Una casa de láminas se envolvía en llamas sobre la calle Faisán y Certeza en la colonia Asunción Castellanos. Vecinos detallaron que este domicilio, en donde por fortuna no había nadie al momento del siniestro, se incendió en cuestiones segundos, ya que, aseguran, allí almacenaban pólvora, juegos pirotécnicos y tronadores se explotaron con el incendio. Al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Unidades de Protección Civil, cuando los vecinos intentaban controlar las llamas a cubetazos con agua y arena para evitar que el fuego se extendiera a las casas de atrás, de donde fueron sacadas siete personas. La propietaria de esta vivienda, quien responde al nombre de Gloria Hernández de la Cruz, de 34 años, quien no se encontraba al momento del siniestro, llegó cuando la situación ya estaba bajo control. Con información de José Francisco Palomeque, para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.